Ministerio de Justicia, promoviendo la igualdad, asesoría legal gratuita. Un trabajo comunitario reforestando 650 hectáreas en el Parque Ecológico Nacional, Antonio Raimondi, realizarán los ex internos que sufren carencia de empleo y jóvenes infractores con faltas o delitos menores. Así lo establece el Convenio de Cooperación para el Desarrollo del Proyecto de Forestación, Ecología y Desarrollo Humano, Bosque Uberlanciers, que suscribieron la Ministra de Justicia, Rosario Fernández Figueroa, y el titular del Ambiente, Antonio Braquej. También firmó este convenio el representante de la Asociación Dignidad Humana y Solidaridad, Carlos Basilio Álvarez, institución que se encargará de la implementación y administración de este proyecto. Es una obra que le va a dar muchísimo valor humano a la sociedad peruana, que es parte de un capital, de un intangible, que también ayuda a acelerar miuramantia. El Estado está entregando estos 100, 650 hectáreas para un proyecto absolutamente positivo, humano, con una altísima calidad moral. Por su parte, el Ministro del Ambiente, Antonio Braque, reiteró que este convenio beneficiará a todos los que salen de la cárcel y no tengan un trabajo.